Salmo 38, el más poderoso para pedir ayuda al Señor. Señor, no me reprendas airado, no me castigues con furia. Tus flechas en mí se clavan, tu mano sobre mí se abate. No hay nada sano en mi cuerpo a causa de tu cólera. No hay nada ileso en mis huesos por culpa de mis pecados. Mis faltas me sobrepasan, como pesada carga me abruman. Mis heridas supuran infectadas por culpas de mi insensatez. Estoy agobiado y abatido, camino afligido todo el día. Mis entrañas están inflamadas, no hay nada sano en mi cuerpo. Estoy agotado y muy débil, tengo el corazón atormentado y gimo. Dios mío, ante ti están mis deseos, no se esconde ante ti mi sollozo. Mi corazón palpita, mi fuerza me abandona y hasta la luz de los ojos he perdido. Amigos y compañeros se apartan de mi mal, también mis parientes permanecen lejos. Me tienden trampas los que desean mi muerte, los que pretenden dañarme me amenazan y pasan el día urdiendo calumnias. Pero yo, como un sordo, no escucho, soy como un mudo que no abre su boca. Soy como una persona que no oye ni puede replicar con su boca. En ti, Señor, pongo mi esperanza. Atiéndeme tú, Señor y Dios mío. Yo digo que no se burlen de mí, que cuando mi pie resbale, no se muestren soberbios conmigo. Porque estoy a punto de caer y mi dolor está siempre conmigo. Pero yo reconoceré mi falta, me estremeceré por mis pecados. Son activos y fuertes mis enemigos, muchos los que sin causa me odian. Los que mal por bien me devuelven y me detestan porque busco hacer el bien. Señor, no me abandones. Dios mío, no te alejes de mí. Date prisa en ayudarme. Dios mío, sálvame. Salmo 38 Señor, no me abandones. A continuación, cierra tus ojos y realiza tu petición con mucha fe y escríbela debajo en los comentarios para reforzarlo aún más mientras escuchas esta poderosa oración. Ven, Señor, ayúdame con la fuerza de tu verdad. Ilumina cada rincón de mi pensamiento y dale claridad a mis acciones para poder combatir en los momentos difíciles de mi vida. Pongo todas mis ilusiones en ti. Tú eres mi alegría verdadera, la esperanza guardada que aviva la fe y no me hace de fallecer. Tú eres mi escudo, mi roca fuerte y salvadora, el eterno descanso de todos mis agobios. Quiero en todo momento sentirme protegido y amado a tu lado. Ven y neutraliza todo mal, toda dificultad, toda situación o cosa difícil que esté turbando mi mente, mi corazón y mi alma. Tú eres el que todo lo puede, eres el Dios de las bendiciones y ninguna situación, por muy complicada que sea, se escapa de tu control. Cualquier cosa es posible para ti, nada se te resiste y nada es demasiado complejo para ti. Tú siempre sales al rescate de tus hijos en los momentos de mayor necesidad. Por eso te invoco, ven y toca mi corazón, Señor. Hazlo fuerte y capaz para el combate. Te necesito, confío en ti, eres el amigo que no falla. Ven y transfórmame con el poder de tu amor y de tu misericordia. Entra a mi vida, toma el control de mis preocupaciones. Aleja de mí la melancolía y la tristeza, todo sentimiento de culpa y de enojo, de fracaso y depresión, fobias, miedos que no me dejan avanzar. Confío en que sólo tú puedes llamarme en buena dirección y sacarme de estas circunstancias oscuras que rodean mi vida y me mantienen estancada en situaciones vacías y desesperantes. Ven a mí, oh Padre de bondad, ven a mi hogar, ven a mi corazón. Tócame con la luz del Espíritu Santo y lléname de entendimiento y de consejo para que more en mí la paz y que toda inquietud y temor desaparezca. ven Señor con tu poder renovador y como bálsamo sanador alivia mis cargas y hazme nueva criatura en tu amor. Te entrego ahora mis problemas estos tiempos difíciles para que vengas con tu luz ilumines mis acciones y me hagas caminar hacia ti confiada y protegida. Señor, Padre Santo, vengo ante ti en este momento tan difícil de mi vida que solamente tú entiendes, solamente tú conoces y solamente tú podrás darme una respuesta a las situaciones y los problemas que se me presentan de los cuales yo no tengo el control ni tampoco encuentro la salida. Tú eres un Dios bueno, eres misericordioso, eres grande, no hay nada imposible para ti y aunque yo vea ante mí una pared gigantesca, aunque vea un muro impenetrable, aunque sientan mis manos cadenas que me aprietan y me lastiman, aunque mi mente se llene de pensamientos negros que me dicen que estoy derrotada, yo creo en ti y en tu poder. Declaro tu palabra en mi vida que a pesar de mis propios errores nada podrá jamás apartarme de ti ni nada podrá jamás alejarme de tu amor, ni nadie ni nada podrá arrancarme de tu mano poderosa. Mi familia y yo estamos protegidos en el hueco de tu mano y tus bendiciones seguirán fluyendo y seremos rodeados de salud y esperanza aún a pesar de nuestros enemigos que con ferocidad nos atacan. Señor, tú conoces mi situación, tú sabes que estos momentos difíciles para mí son tan dolorosos, pero vengo a ponerte ante ti aún mi dolor y mis sentimientos y mis confusas emociones para que tú me sanes y tú me ayudes. Señor, yo confío en ti. Jesús, yo confío en ti. Gracias Dios porque tú me darás la salida. Tú eres mi refugio en tiempo de necesidad. Tú eres mi abrigo, tú eres mi padre omnipotente. Señor, tú eres mi pastor y yo declaro que en mi vida nada me faltará. Yo sé que a pesar de los problemas tú tienes un plan maravilloso para nosotros y sé que al pasar el tiempo volveremos nuestros ojos atrás, miraremos y recordaremos la gran victoria que tú nos has dado. Te alabo, Señor, porque no hay momento difícil ni problema tan grave ni situación imposible que tú no puedas resolver. Por favor, guía nuestro camino a través de la vida y que nuestros enemigos estén en paz con los demás. Venga tu reinado de paz a nuestra familia, a nuestro lugar de trabajo y a todo lo que esté en nuestras manos. Que tus ángeles de paz vayan por delante de nosotros cuando salimos y permanezcan a nuestro lado cuando volvamos. Humildemente te pido, Dios, que me des la gracia de superar esta situación difícil en este momento de mi existencia y que esta prueba, lejos de separarme de ti, me haga experimentar con mayor plenitud la onipotencia de tu amor que limpia, santifica y salva. Hágase en mí tu divina voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Te deseo un bendecido día bajo la protección del Todopoderoso. Y si esta oración ha sido de tu ayuda, por favor, dale una manito arriba y compártela. Suscríbete al canal para recibir cada día una oración poderosa. Y recuerda que los milagros siempre suceden. seren. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!